Evidentemente, como mencionaba recién, la Dirección General de Aduanas, que depende de la AFIP, la aduana es la que controla las exportaciones de todas las actividades económicas en Argentina, determinó lo que nosotros habíamos denunciado ya AFIP a principio del mes de abril, que denunciamos a la empresa Liben por evasión fiscal, por la presunta evasión fiscal. Acá, la aduana no tan solo ratifica la subfacturación por parte de la empresa, sino determina que hay una evasión fiscal, que es un delito federal, y le reclama en total entre capital, que es el monto evadido más la multa, 7.700 millones de pesos. ¿De cuánto estamos hablando? Aproximadamente de más de mil viviendas, como para que podamos decir, si es una cantidad de dinero, más que la del barrio histórico que tenemos en el sur de la ciudad, que son las mil viviendas. Ahora, esto es producto de impuestos nacionales, y es lo que nosotros venimos insistiendo permanentemente, a pesar de las descalificaciones que han realizado dirigentes del peronismo, tanto diputados como funcionarios, particularmente del Ministerio de Minería, insistiendo en la necesidad de determinar la deuda de la empresa por la subfacturación de las exportaciones de litio del Iben entre enero de 2017 hasta junio de 2020. ¿Por qué? Lo que determinó ARCA hace poquito, que también es muy poco, pero ya después haremos referencia a eso, es a partir de julio de 2020 hasta febrero de 2022. Pero todavía queda ese periodo, y es justamente el periodo en el cual la aduana ya está denunciando a la justicia, al Iben, por justamente la evasión fiscal. Nosotros, como no hemos tenido la información, hace rato que venimos insistiendo, agotamos todas las instancias administrativas, es decir, todos los pedidos, todas las esperas, tuvimos que ya presentar un recurso de amparo por Mora, al Ministerio de Minería, porque no nos entrega la información. Nosotros hemos accedido a información pública, hemos triangulado información, hemos extrapolado, hemos realizado operaciones estadísticas, como para poder tener algunos promedios, y nos da el valor, ya que no lo puede determinar minería, porque o no quiere, o no sabe, o no tiene la información, la empresa Libre le estaría debiendo a Catamarca 1.600 millones de pesos, si las determinaciones se hacen en función del dólar a la fecha de hoy. Y esto es una situación muy grave para la minería en su conjunto, pero es una gran oportunidad para los catamarqueños, no tan solo para recuperar lo que el gobierno, tanto de la ex gobernadora Lucía Corpaz, en función de ese contrato que firmó con esta empresa en el 2017, como la actual actividad de contralor del gobierno de Jalil, podamos recuperar ese dinero, y por otro lado, podamos aplicar una multa ejemplificadora y los intereses de acuerdo al Código Tributario de Catamarca, para recuperar esos recursos económicos, que hoy debería estar garantizando el acceso a la educación a través del mantenimiento de las escuelas, el salario de los docentes, todas las horas cáteras, las instalaciones de los hospitales, que realmente los médicos tengan los sueldos que les correspondan, y que nos puedan prestar un servicio de salud en función de los derechos que realmente a nosotros nos corresponden, como catamarqueños, y como muchas veces lo hemos obtenido, esa calidad de servicio tanto de educación como de la salud. Código Tributario de Catamarca